Saludos. Quiero comenzar diciendo que esta entrevista simple y sencillamente marca un antes y un después en este podcast. Es importante que la veas. Si tú eres una persona que tienes metas, tienes sueños y a veces se te hace un poco complicado, difícil y a veces llega el pensamiento de que realmente lo voy a lograr. Realmente vale la pena seguir luchando día a día, soñando con esto que tanto quiero, pero lo podré lograr. Y esta entrevista es para ti. Simplemente es para ti, tanto como lo es para mí. Omar Cruz Soto es simplemente la persona ideal que puede decir que perseveró y alcanzó. Omar Cruz Soto básicamente comienza desde 1993 trabajando como extra en muchísimas películas del cine local. No fue hasta hace varios años atrás que va poco a poco consiguiendo sus líneas para hablar en las películas, pero estuvo muchísimos años siendo un simple extra. Y a qué quiero llegar con esto? Que hay gente que le molesta y le incómoda ser extra, pero caramba. En este ambiente, en este negocio, tú tienes que estar dispuesto a comenzar desde abajo y estar consciente de que si tú quieres triunfar, sí tienes que perseverar y muchísimo. Y no simplemente soñarlo, sino trabajarlo. Y es lo que precisamente hizo Omar Cruz Soto. Omar Cruz Soto trabajó, se esforzó, dio cara en cualquier producción local. Así fuera de ser simplemente extra o cualquier cosa. Él dio cara, él llegó, trabajó y por todos esos años de sacrificio consiguió un papel protagónico en la película Orgullo, Obstáculos y Recompensas. Y yo digo que, hermano, la admiración que yo siento por este ser humano es grandísima. Se lo he expresado ya en varias ocasiones. Tuve el honor de conocerlo en cierto momento dado, aunque en ese entonces no sabía que era él. Van a escuchar la historia en el podcast también. Bien. Anyway, los dejo con una conversación espectacular. Al final el video se corta porque él tiene un apagón. Hay un bajón de luz y lamentablemente se nos cortó la entrevista, pero ya estaba casi culminada. Estaba casi terminada. Solamente íbamos a despedirnos y ya estaba casi completada la entrevista, ¿verdad? Así que por eso se corta un poco. Al final se corta de manera abrupta. Pero disfruten de esta conversación. Vívansela, imagínensela, escuchen las palabras de Omar. Es bien importante. Permítanse motivarse, nutrirse de esta gran conversación con Omar Cruz Soto. Omar, si estás viendo esto, te quiero agradecer de nuevo. Esto simple y sencillamente me llenó muchísimo. Me encantó y gracias por estar dispuesto y darme de tu tiempo. Así que, gente, como ustedes, el gran actor puertorriqueño Omar Cruz Soto. Bueno, mi gente, como han podido apreciar en el video anterior, se encuentra conmigo una persona que para mí ha sido una inspiración en esto del ambiente, de la industria del cine. Omar Cruz Soto es una persona que, ahora mismo, yo digo que esta entrevista marca un antes y después en este proyecto del Soto Podcast. De verdad, todos mis invitados son importantes, pero tener a Omar aquí en esta ocasión para mí es todo un honor. Omar Cruz Soto es un privilegio y es una persona que tiene un testimonio, una historia bien perseverante. Esa es la palabra. Y es el ejemplo perfecto de que cuando se quiere, se puede y que los obstáculos simplemente son obstáculos. Si de verdad tú tienes una meta, tienes un sueño y le das compasión, obviamente este hombre que está aquí es la persona correcta. Así que le damos la bienvenida al actor puertorriqueño Omar Cruz Soto al Soto Podcast. Saludos, Omar. Saludos y de hecho el honor es mío. Gracias por invitarme a Soto Podcast. De verdad que es gratificante el uno escuchar que en base a lo que uno ha hecho, o por lo que uno ha pasado, pues a otra persona le sirva de pompeo. Claro, de inspiración. Yo comencé en este ambiente de verdad hace pocos años, hace como dos años, adentrarme en lo que es el cine. Porque siempre he tenido la inquietud, pero nunca llegué a darle el interés necesario. Tenía, era un chamaquito, tenía la mente en otras cosas. Y a veces también la típica premisa de que tienes que estudiar una profesión, que te genere dinero, porque, sabes, pues si te vas quizás por tus sueños, pues puede que no lo logres. Sabes que eso es un poquito ambiguo, pero te trabaja, mano. Te trabaja. A veces la opinión de nuestros padres y todo eso, pues tiene mucho que ver. Pero de verdad que cuando te conocí y escuché de tu historia, que tengo que darle el crédito también a Gabriel Nieves, que escuché la entrevista en el podcast de Hablando a 24 Frames. Si usted no lo ha escuchado, vaya de inmediato a escuchar esa entrevista a Omar Cruz Soto en Hablando a 24 Frames. Ahí van a saber más de su historia. Nosotros vamos a tocar más lo que tiene que ver con el cine. Pero sí, me inspiré desde esa vez, que supe quién tú eras. Y quiero recalcar que ya yo había compartido contigo en persona sin yo saber, porque pues en ese momento yo no estaba muy empapado de personas que estaban en la industria, bien activa, yo fui a un lugar desconocido, sin experiencia ninguna, a hacer un casting y fue mi primera vez, una de mis primeras veces. Y te tuve de frente. Y luego a los par de semanas fue que yo descubrí que yo estuve de frente con Omar Cruz Soto. Estuve en persona con él compartiendo. Eso fue en el casting de Domi Riqueños 2, que entiendo que no pudiste participar en la producción. Nació tu bebé, ¿verdad? Exacto. El mismo día que iba a ir a firmar, yo me estaba preparando pues para arrancar al set. Y mi esposa se levanta y me dice, sigue preparándote, pero no vas a firmar. Acabo de romper el puente y tenemos que ir al hospital. Guau, que ahora mismo tu bebé tiene la edad de, yo fue en 2018, ¿verdad? Nació entonces en 2018 más o menos. Dos años y medio. Dos años y medio de eso. Y para que la gente sepa, ese día este casting fue en Juncos, en la alcaldía, como tal en Juncos. Yo arranco de aquí de Yauco para allá, voy con el GPS, motivado, desconociendo, ¿sabes? Y yo estoy súper nervioso. Recuerdo que nos dieron la ficha para llenarla y estábamos esperando para entrar a un cuarto donde están los directores de casting, está Gary Holmes, están todas estas personas importantes de la industria, del ambiente. Y tú estás como que en turno para entrar allá solito y tú no sabes con lo que tú te vas a encontrar realmente. Y yo estoy, yo recuerdo que yo estoy súper nervioso, estoy bien pensativo. Y yo veo a Omar, que estamos casi frente a frente, te estabas compartiendo con unas personas, y yo te veo tan y tan relax, que de hecho tú comenzaste a hacer un, como un ruido, como a silbar o algo, como a pie. El del camión. Eso mismo, eso mismo. Y la gente estaba en tensión, tú estabas consciente de que la gente estaba en tensión. Sí, y a uno mismo le pasa, o sea, uno no está exento de que eso suceda. Y de hecho voy a mencionar a un gran maestro y amigo, Teófilo Torres, cuando él da la charla que tiene que ver con trabajar para la cámara, él dice que al que lleva más años, incluyéndose él, que lleva tantos años, y mis respetos para él, y muchas gracias a él, aprendí un montón. Él dice que también le ha sucedido, o sea, hay veces que los nervios te sorprenden. Pero hay veces que lo mejor es relajarse así vacilando, aunque sea un vacilón tonto con sonido, pero es bueno estar así porque eso te ayuda más o menos a sentar los pies en tierra. Lo que va a suceder pues es hablar ante una cámara y ejecutar lo que te pidan que haga. Exactamente. Yo recuerdo que en mi caso, cuando entro y está Gary Holmes, que tú sabes que Gary Holmes es una persona bien disciplinada y bien seria en su trabajo, me ve y yo estoy solo ahí dentro. Me tiraron una foto, no sé si fueron dos o tres fotos en diferentes ángulos, y vete. De cierta manera, cuando sales de ahí, sientes alivio, pero te sientes como realizado, como con una esperanza. Como que si viene el casting, de cierta manera yo siento que me van a llamar, me van a dar otra llamada para la filmación. Eso es un sentimiento, un feeling que yo digo que lo he sentido y es algo increíble. Quiero repasar, para que mi público entienda con quien estamos conversando hoy, quiero repasar tu IMDb, que vi que lo compartiste en tu página de Facebook ayer y me sorprendí. Aquí tenemos, por decir de alguna manera, en el IMDb de Omar Cruz Soto, tenemos producciones desde el 1993, con tres destinos, una serie de televisión. Tenemos 1999 con plot, entonces me percaté de que la próxima producción que sale es del 2011, que es Habana, y Drácula muere por nosotros, que creo que es un cortometraje, ¿no? En ese lapso de tiempo del 1999, 1993 hasta el 2011, ¿podemos hablar de, en ese tiempo, qué sucedió con Omar? ¿Tuviste, verdad? ¿Estuviste haciendo otras cosas? ¿Estuviste preparándote, estudiando, trabajando, dedicándote a tu familia? ¿O fue algo de desánimo? ¿Qué sucedió en ese intervalo de tiempo? Pues mira, en ese intervalo de tiempo, pues yo estaba decidido a terminar mi bachillerato, y pues eso conllevaba, pues, dedicarle toda la energía a los estudios. También está el hecho de que, pues, tan pronto estoy terminando de estudiar, consigo trabajo, pues me dediqué también a trabajar, porque, pues, uno quiere, una vez uno se casa, pues, quiere conseguir su casita. Y, pues, me dediqué a eso y me alejé, por así decirlo. Este, luego de eso, pues, yo me divorcié y cuando consigo a mi actual pareja, a mi esposa Nancy Delgado, pues no es que ella cuadre mucho con esto, pero me apoya en todo lo que hay. Y antes de emprender nuestra ruta, pues yo le dije, mira, esto es algo que me apasiona, ya yo estoy arrancando con dos o tres producciones que están surgiendo. Y quiero que, pues, tener claro que, este, no voy a dejarlo, aunque sea así de vez en cuando, aunque sea en camios que mayormente, este, yo aparezco, porque si conflige con mi trabajo, pues lamentablemente, pues no, no puedo. Yo, cuando me llaman para producciones, yo siempre digo, si es después de las cuatro, que es hora de salida, día en semana, o si es sábado y domingo, pues, puedo, a menos de que se haya un contrato de varios días, que el contrato sea bueno y yo pueda, entonces, negociar allá, este, mis vacaciones y cojo las vacaciones para eso. Ok, exacto, que a pesar de todo, hay prioridades. Aquí estamos viendo que quizás en el 1993, 1999, en esta fecha, usted era, pues, más chamaquito, más joven, entonces, estableciste prioridades. Obviamente, tú sabías que te apasionaba el cine, pero, si tú, tú, tú querías llevar el plato de comida a la mesa en tu hogar, tenías que terminar tus estudios y tenías que, que trabajar, ¿no? Que fue básicamente algo de prioridades. Y que también, entonces, en ese momento, no había tanto movimiento como lo hay ahora en la industria, que hoy en día, pues, hay varios directores que están constantemente llevando a cabo lo que, pues, el taller de cine. Sí. En aquel momento, tenías que buscarlo, televisión o teatro. Pero teatro, aunque me apasiona también, pero el teatro, pues, como son muchos días de ensayo y las presentaciones, pues, me podría traer conflicto con mi trabajo. Exacto, que, 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 por lo que veo, sí, tiene, tiene bien establecido la prioridad con tu trabajo, o sea, el no fallar en el, en el trabajo, que es algo que, que, claro, hasta yo lo haría. Obviamente, ese es el sustento principal, ¿verdad? Y, y obviamente, cuando no tiene su familia, pues, es algo bien importante. Eh, pasando, eh, en la lista veo del 2011, eh, tenemos Infame, eh, qué joyitas, que eso, jeje, eso es un clásico de, de, de Transport para aquellos tiempos, jeje, tenemos también Mi Verano con Amanda II, eh, ahí, eh, fuiste un profesor universitario. Sí. Eh, Witness, el testigo, eh, tenemos por aquí, eh, es que son todos. Tantas manos, son, mira, 200 cartas, estás ahí también, eh, qué joyitas dos, eh, reggaetón de movie, que es una película que dio mucho de qué hablar en ese entonces, eh, qué despelotón, jeje, jeje, eh, entonces, hay una serie de, creo que es de piratas, ¿verdad? Que se llama Crows Bones. Sí. En ese entonces, eh, tú participaste ahí en nueve episodios. Eso es así, ese fue un buen taller que trajeron aquí a Puerto Rico, eh, protagonizada por John Markovich. Y, eh, cogieron un espacio en Ceiba, y de verdad que el grupo de aquí, eh, hay que decirle este y tenga, porque han preparado literalmente un poblado pirata en esa zona que eso quedó de show. Guau, quisiera verlo, de verdad, quisiera ver, eh, el, el, esta serie, de verdad, me, 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 me llama mucho la atención, eh, tienes también Por Amor en el Cacerillo, eh, guau, que en ese entonces, eh, eso dio mucho de que hablar también. Esa es una producción que, eh, vi muchísimo en las redes de eso, eh, una boda en Castañer, también. Esta, esta, ok, en particular, una boda en Castañer. ¿Todo fue firmado en Castañer como tal? No. No. Eh, fueron, eh, ciertas escenas que se firmaron allá, porque llevar todo el equipo, según lo que, pues, me expresó el, el director, el Raúl García, llevar todo el equipo, pues, estaba bien, complicado. Y también en, en muchas áreas, pues, acomodar, para hacer los tiros de cámara, pues, se les hacía, eh, bastante cuesta arriba. Lo que hicieron fue que seleccionaron algunos sitios por acá que eran parecidos, por ejemplo, en el área de, del Chinchorro, el Chinchorro de, de Carlitos, pues, se grabó en Vegabaja. Vegabaja. Por poner un ejemplo. Pero no todo se, se pudo grabar allá. Sí, que me imagino que buscaron, eh, localizaciones específicas que tuvieran un parecido, un parecido bien, bien grande, con Castañer, para entonces, eh, llevar a cabo la firmación. Eso es súper interesante. Son, son, son como curiosidades que a uno le, le surgen. Por ejemplo, yo tomo, estoy tomando unas clases con, con Alessandra Pomales, con la actriz, ella sale en Silvana Sirlana. Y a veces yo le pregunto, dentro de la clase, ¿verdad? Como que me surgen dudas. Por ejemplo, eh, las casas, porque sabemos, ¿verdad? Que en las novelas y en las películas, eh, la casa que tú ves por fuera no es lo que está dentro. Es un estudio que a veces preparan y tienen escenografía, la cambian. Esas cosas, es la magia del cine, lo que está detrás, lo que la gente no ve en la pantalla cuando va al cine, o se sientan en su hogar a ver la película. Y la gente no sabe que eso conlleva un trabajo bien grande. Y hay muchas personas trabajando allí. Y ella, técnicos, eh, maquillistas, cámaras, etcétera, etcétera, escenografía, vestuario también, que, que son, también participaste en la segunda parte, en otra boda en Castañer. Sí, mira, eso, eso también fue una sorpresa, porque, como te mencioné ahorita, pues, cuando fui a grabar, eh, la, la segunda parte de Domestiqueños, que no pude llegar por el nacimiento de mi niña, en el hospital, pues, no me dejaron, no me dejaron quedarme con mi esposa. Y yo llegué a mi casa como a las once de, de la noche. Y en ese momento, pues, me llama el que estaba trabajando la producción de, de otra boda en Castañer, y me dice, disculpa que te llame a esta hora, pero como vi que estás escribiendo en Facebook, que estás despierto. Y me dice, necesitamos, ¿verdad?, si aceptas, que el personaje del borrachito vuelva a aparecer, el borrachito gago. Y le dije, claro que sí me apunto. Y entonces, ayer me dijo que próximamente, pues, se iba a estar comunicando, para decirme entonces cuándo eran las fechas de lectura de guión, y para entonces firmar el contrato. Ahí, ahí vemos también, eh, me llama la atención porque también vemos el, el privilegio de, de uno dar cara en, en todas las producciones, así sea de, de extra, como de esta lista inmensa que tenemos. Tenemos aquí, son muchas producciones que has participado como extra, pero, eso te ha abierto las puertas a conocer personas de la industria, que saben que cuando necesitan a alguien, ahí está Omar. Vamos a llamar a Omar. Omar nos va a ayudar. Y eso, mano, súper importante, de verdad. Aquí, también, más reciente, ¿verdad?, tenemos vasos de papel, esto fue en 2016, pero más reciente tenemos, tenemos al revés, tenemos, tú sabiste también el hijo perdido, ¿no? Sí. En el hijo perdido, yo la vi. Tenemos también, hierbabuena, que es con Carla Monroy, ¿verdad? Sí. Carla Monroy, y un sin número de, bueno, mira, una cosa, trabajar con actores de trayectorias, como Braulio Castillo, hijo, Chucho Avellanet, que salía en el hijo perdido, y un sin número, que yo sé que ha estado compartido con muchas de estas personas. ¿Cómo se siente eso? Cuando tú estás allí, los tienes de frente, si te hablan, te dan consejos, realmente, ¿cómo se siente estar en ese espacio con estas personas que han dejado un legado tan grande en el cine puertorriqueño y en el teatro? Pues mira, este, es súper gratificante, es como un regalo extra que uno recibe, aparte de participar en el proyecto, el poder compartir con ellos. Bueno, de hecho, cuando a mí me llamaron para la primera de Evo del Castañer, él vio ver que estaba allí, las personas que iba a tener alrededor jugando dominos, fueron actores que yo veía cuando estaba bien pegado los cacocómicos, pero fuera de los cacocómicos, ellos siempre estaban pegados con sus personajes y otras cosas. Y el estar allí compartiendo con ellos, de verdad que yo se los decía, yo parecía un dano chiquito diciéndoles, diatra, la verdad que me están pagando y me están haciendo un regalo, aparte de tenerlos aquí con ustedes. Y sí, ellos tienen el, te dan esa confianza de que si tú quieres preguntarle un, un truco o algo, pues mayormente para la parte retentiva, pues este, fue una de las preguntas que yo le hice a varios de ellos, y ellos rápido se sentaban con uno, o sea, que ellos decían, a lo mejor lo estoy interrumpiendo, porque ellos estaban con su idioma en su mano. Y ellos se desprendían, y hablaban conmigo y daban los consejos, que entonces sería una tercera gratificación extra también. Sí, sí. No poder recibir todo eso, y uno tiene que, pues, aprovechar esos momentos. Claro está, si no le interrumpes el que ellos estén repasando. Claro, hay un respeto. Yo te digo, es una chulería, este, y recibes mucho, de verdad, recibes. Debe ser bien gratificante. Así mismo es. Entonces, vamos a hablar, vámonos atrás en tu juventud, más bien en tu niñez. Yo siempre, en otras entrevistas, le pregunto a mis invitados si, ¿verdad?, en la familia hubo alguien que fue, se dedicó a la profesión que ellos, ¿verdad?, trabajan. Por ejemplo, en tu casa tuviste influencias de actores, tu papá, tu mamá, algún tío, algún abuelo que se dedicara al ambiente de alguna manera. Pues, mira, no que trabajaran directamente con eso, pero sí que eran bien jocosos y siempre tenían un chiste para todo. Y tendría que empezar por mi papá. Mi papá le sacaba punta a todo. Él, si de momento alguien decía algo y él le podía sacar un chiste de eso, él rápido le sacaba un chiste. Ahí están también una serie de primos que nos reuníamos hace cierto tiempo en Arecibo y de ellos, pues, te puedo mencionar a Gardín en paz descanse, que él siempre también, no importa lo que tú dijeras, él te contestaba algo jocoso. Y mi tía Benedicta también. Son personas que tienen para cada cosa rápido un comentario, un contraataque. Sí. Eso es bien lindo en la familia, siempre tener gente así que jocosa, que le guste el vacilón y a veces uno de cierta manera se distrae y le cambia las energías a uno. Yo lo utilizo mucho, a mí, yo trato de que el estrés no me arrope y pues hay veces que quizás a alguna gente en algún momento puede que le moleste, pero yo trato de rápido buscar algo para estar corriendo la broma y a los mismos problemas. Trato de buscarle la parte jocosa para la misma vez, pues yo en vez de estar con esa presión, lo cojo a vacilón y dentro del vacilón al estar relax, ok, pues espérate, este problema, esta es la solución que tiene y me ayuda, me ayuda. Y que eso es técnica, usas el estrés a tu favor, no te dejas consumir, que eso para desarrollar eso hay que darle. No es fácil, pero uno tiene que jugar para el equipo, para uno. Claro, claro, definitivo. Entonces, cuando niño, te gustaba, eras como que siempre tenía un chiste, por ejemplo, en la escuela, en el salón de clase o con tus amiguitos. Sí, siempre estaba buscando chiste a cada situación. Claro, me trajo muchas amistades, pero también había gente que se molestaba. Ah, bueno, sí, siempre está el que no tiene nada de sentido del humor. Siempre en su amalgado, en uno u otro lado. Exacto. Y no llegaste a estar en grupos de teatro, así, no sé si en verdad, en aquel entonces o algo, tuviste oportunidad o del coro de la escuela o pantomimas o algo así. Estuve en coro y estuve también en teatro, pero no fue mucho, porque en aquel momento, pues, la prioridad era estar en la cancha, el baloncesto. Ok. ¿Te gustaba el deporte, entonces? Sí, me encantaba. Digo, todavía me encanta, pero, pues, ya no lo ejerzo y tengo, debería de utilizarlo para rebajar unas cuantas libritas. No por estética, sino por costo de salud. Sí, por salud. Esa es la razón de mucha gente ahora. La mía, la mía. Yo digo, no, es por salud, es por la salud. Pero en realidad es que no se mira al espejo a veces. O te vas a poner un pantalón y te apretas ahí y tú como que, guau, he aumentado unas libritas. O se mete de maldad una foto de hace unos cuantos años para que tú la veas y te quedas como que, guau. Bueno, los recuerdos de Facebook. También. También, la memoria. Eso está brutal. Entonces, Omar, mira, también es importante decirle a los espectadores que tienes una página en Facebook bien, bueno, yo digo que es, al día de hoy es bien importante en la industria del cine. Ya que en esa página tú posteas castings. También hay directores y productores que también están en esa página que postean castings, postean proyectos, trabajos, cortometrajes. Muchas cosas que, mucho talento que a veces uno no ve, ¿verdad? Yo entiendo que esta página te da como una oportunidad de tú también exponerte, exponer tus trabajos, tus producciones. Hablame un poco de cómo surge Cine Teatro Boricua y el que esté viendo esta entrevista y escuchando, busquen en Facebook Cine Teatro Boricua. Cine Teatro va junto, ¿verdad? Sí, Cine Teatro va junto, Espacio Boricua. Espacio Boricua. Únanse, es un grupo, ¿no? Hay dos. Está la que es el grupo, que es la original, pero decidí dejarla cuando creé la otra, que es por like. Pueden entrar en las dos. En las dos se publica básicamente lo mismo, pero decidí dejarla original porque sigue gente conectándose cada vez. ¿Cómo surge Cine Teatro Boricua? ¿Es una idea que te...? Porque esto, de cierta manera, es una ayuda. Pues mira, Cine Teatro Boricua surge como tal en el 2009. Ante esa misma inquietud de uno decir contra, yo para saber de casting o algo, tengo que esperar a que lo tiren por la radio, lo tiren por la televisión o salga en un periódico. Y verlo, pues es suerte y verla. De ahí fue que surgió más o menos la idea. Yo dije, pues voy a hacer entonces una página donde el propósito de la página va a ser el dar también la oportunidad, no solamente de ello publicar, sino que el que se conecte, si tiene algún proyecto, pues que lo anuncie. Si necesita también conseguir este cast and crew, que lo anuncie ahí también y si quiere dar promoción a lo que ya tiene, pues bienvenido sea siempre y cuando sea de radio, televisión, teatro y cine. O noticias importantes como nuestros atletas. Hasta ahí. Venta de gafas, venta de gorras u otras cosas. Yo las elimino, le doy dos oportunidades, si vuelven otra vez y las publican, y entonces le tiro el aviso del propósito de la página y si insisten, pues lo bloqueo porque no va a tono con el propósito de la página. Pero incluso te invito también para que cuando tú tengas tu podcast, lo puedes publicar ahí en toda confianza. Gracias, Omar. Gracias. Gracias, gracias, de verdad. Para eso está ahí. Y los que están escuchando, tienen algún proyecto, no tienen quizás el cast and crew, tienen todavía su frío olímpico. No tengan miedo, publiquen ahí que ustedes van a ver que siempre se va a conectar gente que quiera ayudar. Incluso, como tú mencionaste ahorita, yo participo en varias producciones también que no son con personajes, porque si yo de verdad quiero que el cine de aquí suba y yo tengo el tiempo disponible, aparte de que me apasiona, pues mira, yo lo hago sin sentirme más ni menos, o sea, porque para eso es que tenemos que ayudarnos. En el 2011 hubo un buen levantamiento del cine local, pero de momento así como subió, como que lo dejaron caer. Y eso es lo que yo quiero que se evite. Ahora mismo el más que está haciendo producciones es Transporte Ortiz. Igual que hay varios, pero también con esto de la pandemia se han aguantado. Pero al igual que todo el mundo tenga ese tipo de adrenalina que él tiene, vamos a seguir haciendo proyectos. No hay taller, vamos a crearlo. Y aunque sea para ponerlo también en los distintos festivales, hay uno de los que me está ayudando en la página, o Malik, ese muchacho, pues el director también de puertometraje y ha tenido unos cuantos proyectos. Y aparte de que es fotógrafo también de por sí y camarógrafo, el luz, que por mencionar uno de los festivales, él ha ganado premios porque a él lo más que le gusta es el horror. Pero también está el Rincón International Film Festival, que es tremendo y excelente festival. Y también está el de enfoque, que entiendo que ahora le cambiaron el nombre. Sí, ahora Puerto Rico Film Festival, creo. Exacto, que este River lleva tiempo con eso y con los enfoquetores, que le da más adrenalina también al cine. Sí, ahí te vi también en el enfoque de cuando presentaron Marcelo. Sí. Te vi también, creo que te salude. Ah, ok. Pues fíjate, pero para allá, ya en casting y en presentaciones. Así mismo. Pero vemos Cineteatro Boricua, es una página que es básicamente para abrir oportunidades. Personas que estén buscando casting, como por ejemplo yo, a veces entro y veo, ¿verdad? Qué está pasando, qué está ocurriendo. Muchas personas que postean sus trabajos, ¿verdad? También es un medio. Yo creo que ya se está convirtiendo en un medio. Si no lo es, ya debería hacerlo hace rato. Y eso también deja mucho que decir de ti, porque tú no quieres todo el crédito. Tú quieres ser lo que hace el verdadero actor, trabajar frente a la cámara y también detrás de las cámaras. Y por eso también, perdonando que te interrumpa este, yo hice la página ahí, la página a mí no me costó nada. O sea, yo no le cobro a la gente porque publiquen cosas ahí. Pero sí, que siempre y cuando sea, como mencioné ahorita, de radio, de televisión, de teatro, cine o de nuestros atletas. O los proyectos que vengan. Y si necesitan también casting crew, lo pueden poner ahí. Si quieren publicar el casting que sea, lo pueden publicar ahí. Para eso es una herramienta. Claro, un medio. Yo lo veo como un medio definitivo. Así que ya saben, cine teatro, cine teatro junto, cine teatro y espacio boricua. Grupo y página de Facebook, entren, soliciten hacerse miembro del grupo. Que Omar, muy gustosamente, después que usted no postee que vende gafas, le va a aceptar en la vaina. Eso es así. Entonces, vamos a hablar un poco. La primera oportunidad que tuviste fue en el 1993 de llegar a un set. ¿Cómo? Ok. ¿Y cómo? Te voy a preguntar, esa primera vez que tienes esa primera experiencia. Háblame de esa primera experiencia que fue en... En... Tres destinos. Una serie. Háblame de esa experiencia. ¿Cómo tú te sientes cuando tú llegas al set por primera vez? Cuando tú entras y ves, está lo que era de, guau, tantas cámaras, tantas cosas, tantas... Quisiera que volviéramos a ese momento de repente. Sí. Mira, yo me metí a un... A una agencia. Que ya no existe. Se llamaba New Talent. Sí. Y un día viene y me tiran al beeper. Que estaban necesitando personas que pasaran por el estudio. Que le iban a tirar fotos. Y era para salir en una telenovela que iba a empezar en el Canal 2. Titulada Tres destinos. Yo, pues, tan pronto chequeé dónde era, arranqué, fui, hice el casting, que no era otra cosa de mirar la cámara y mostrar los perfiles y ya. Yo dije, pues, vamos a ver, porque si hiciera solamente eso, pues, no sé qué ellos están buscando con... A lo mejor es solamente físico. Sí. Pues, como a los dos días me llaman y me dicen, mira, para que pases por el restaurante Unchotis en Atorrey, que ahí es que se va a estar grabando escenas de la telenovela, te vas a reportar con esta persona y ella te va a dar las indicaciones, vas a ser de policía. Y yo, pues, chévere. Cuando llego al sitio, se iba a grabar de noche, se grabó de noche. Me reportó con la persona. De momento me mandan a entrar en un tráiler y el que está sentado en el tráiler leyendo el libreto es Pedro Juan Figueroa, que en paz descanse. Wow. Y entonces él, la muchacha le pregunta, mira, ¿él puede cambiarse en tu área de acá? Y dije, pues, sí, él se puede cambiar, eso queda allí al fondo, no hay problema, así que bienvenido. Wow. Wow. Cuando yo terminó de, que me tuve que vestir de policía, pues, entonces, él, de momento me dice, espera un momento. Y lo que ha pasado, y lo que hizo fue que entonces me corrigió en donde iba uno de los, porque no tenía los parchos puestos como tal, lo que hacían era como con un velcro. Ok. Yo lo había puesto invertido. Y él corrigió esa parte. Y nada, yo dije, pues, lo que voy a dejar salir ahí nada más. Cuando el rato viene la muchacha, me tira un par de fotitos y me dice, ¿te atreves a hablar? Yo, pues, claro que sí. Y nada, era leerle los derechos a la persona que iba a arrestar. Pero para mí, como quiera, eso me desbompeó porque yo iba con el pienso de que solamente iba a ser extra, nunca iba a tener una lineacita ahí. Y nada, así se llevó a cabo. Se firmó desde tres ángulos y lo que hice fue repetir lo mismo. Y después de eso, pues, entonces en la agencia, pues, me avisaban más constantemente de los proyectos que había. A partir de ese. Claro que te ganaste un spot ahí con esa actuación. Y no me imagino tu impresión cuando entras al tráiler y está Pedro Juan Figueroa, que capaz descanse, actor reconocidísimo de aquí, de Puerto Rico. Tú no podías estar tan relax como ahora que me lo estás contando. No, no, chacho, yo estaba allí. Yo decía, yo no sabía ni si contestar o preguntar. Pregunta como que en ese 3 y 2. Sí, chacho. Pero súper cool. Experiencia grata. Entonces, tú continuaste que lo que a mí me sorprende mucho y me llena de inspiración es que tú continuaste por todos estos años en todas estas producciones. Fiste extra, 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 extra en todas estas producciones por años, por años, por años, hasta que llega entonces obstáculos, orgullo y recompensa. Perdóname, perdóname. Perdóname, este, no en todas estaba de extra. Ok. En, por ejemplo, en, que mencionaste ahorita, este, este, Dios mío, se me fue ahora, que hice de profesor, este. A ver, la tengo por aquí, ahorita se había explotado del trabajo, la mente de esta hora. Mi verano con Amanda, mi verano con Amanda 2. Mi verano con Amanda 2, Dios mío, si me oye el director, me clasifica. Este, pues ahí fue gracias a, a Anabel, que fue la que estaba concluyendo producción y me llama de momento y me dice que si yo me atreví a ser de profesor. Yo dije que sí. Y dice, voy a enviar las líneas. Y ahí, pues, me llegué a someter. Y en algunos cortometrajes, pues, he estado con, ya con personajes y con líneas. Eh, cuando llega, eh, obstáculos, orgullo y recompensa, pues, ya yo había tenido varias bendiciones que habían caído por ahí con, con buenos personajes. Entre ellas, este, una con el Castañer, que ya, ya había salido. Sí. Y cuando entonces llega este proyecto de, eh, director panameño John López. John López. Pues, fue a través de un amigo en común, que es venezolano. Le decimos al chamo, yo estoy en un sitio que yo acostumbro a ir los viernes a cantar cariocas y, bueno, acostumbraba antes de la beba. Es claro. Y entonces, él me dice, mira, mira, tengo un amigo ahí que iba a empezar una producción y la gente se le fue. Me habla entonces de, de John López. Y yo dije, bueno, pues, comunícalo ahí a ver qué podemos hacer. Yo lo que tengo es la página de Cine Teatro Boricua y parle conexiones y contactos que se puede reunir y llegar a un acuerdo. Pues, así se hizo. Hablé con él bastante esa noche y a través de la página, pues, puse que necesitábamos, pues, para X proyecto. Y ahí Miguel Pacheco, que es un gran amigo mío y actor también, pues, él se encargó entonces de la parte de Castiel. Ok. ¿Tú sabías desde el principio que tú ibas a ser protagonista en esa película? Pues, mira, yo no, en este caso sería antagonista porque todos somos malos. Ok. Pero en el momento en que él habla conmigo la primera vez, pues, me estaba diciendo de personaje, pero yo me entero que era el que todo el mundo quería, pues, odia en la trama. El villano. Me enteré el día que fuimos a hacer la primera lectura de guión en la casa de él, en Viejo San Juan. Y yo dije, día de atrás, pero me dice, no, no, porque tú eres el man que tiene que estar ahí, porque entonces todo el mundo te va a coger odio, man. Y yo, pues, te veré. Y de hecho, él participa, él actúa también ahí, y el personaje de él es uno de los que me quiere buscar a mí para liquidarme. Claro. Cuando tú te enteras de eso, que tú, 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 estás en la lectura del libreto, y tú estás viendo estas, tantas líneas, tantas líneas, tantas líneas, y de repente tú te enteras. Sí, no, esas líneas las vas a decir tú. O sea, es... No, este, me pompió bien brutal, porque también en el proyecto, pues, está Norman Santiago, que es un actor también reconocido aquí, y excelente persona. Y entonces, yo decía, tía, yo voy a estar interactuando aquí, pero a la misma vez, muchos de los espectadores van a estar pendientes de quién es Soto, el personaje que yo iba a hacer. Soto. Y yo dije, pues, sí, me pompió un montón. También está Ricky Josué, también. Ah, Ricky Josué, que también es amigo mío, este, pues, Ricky Josué, estando en el lugar que yo iba los viernes, pues, me pregunta sobre el proyecto, y yo le digo, pues, fíjate, están buscando a alguien joven, este, y él, ah, pues, yo quiero estar, que si yo, yo viví un tiempo en México, yo puedo tirar el acento, dependiendo del tipo de acento que quiera, porque si es norteño es diferente, si es, hay diferentes allá. Cierto. Igual que aquí, aquí también tú vas a hablar, este, hablan de una manera, y vas a otro pueblo, y te hablan de otra. Sí, bueno. Pero, pero entonces, a él lo castigaron por teléfono. Yo llamé al director, y entonces, me dijo, ah, pues, si está ahí contigo, ponlo ahí, ponlo ahí. Y entonces, lo puse al teléfono, y le pidió, más o menos, que tirara unas líneas con el acento que él le iba a decir. Y ahí, pues, entonces, lo tiraron, este, parece, cuando habla como los grupos, este, que ellos mismos se hacen llamar, oye, vato, vato. ¿Qué pasó, vato? Sí. Pues, lo castigaron, como te dije, en el momento, y ahí mismo le dijeron que sí, que fuera el día que íbamos a seguir la filmación. Guau. Y, ¿él sabía que lo iban a llamar para, para el casting, o fue de imprevisto? No, él, él me dijo que él, él quería estar en el proyecto, y yo lo comuniqué directo con el, el director, y ahí mismo él se enteró que sí, lo castigaron, y ya estaba seleccionado. O sea, que no tuvo la oportunidad de, de, de ver, ver una serie, una novela mexicana, practicar el acento. Bueno, él, él, él lo hizo por su cuenta, antes de que llegara la fecha de, y entonces, pues, allá cuando llegamos al, al set, pues, él hizo lo propio allá, hablando con él, con el director, y. Qué increíble. Yo, yo, yo siento que esta, esta película de obstáculos, orgullo y recompensa, marca como un, un antes y después en tu carrera, ¿no? Como actor, marca como un, ¿verdad? Como, obviamente, tiene más participación, eh, fue un proyecto que, 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 que básicamente aparece en toda la película, ¿verdad? No es como cuando uno sale de extra, que a veces es un, es un pequeño segundo, y tú te emocionas. Sí, o a veces, a veces son, a veces son cambios, tienes líneas, pero son cambios. En esta, pues, este, es prácticamente, gran, en gran parte de la, de la misma historia, pues, uno va asomándose. Claro, y tienes un papel rudo, que es un villano, también. Yo, vi el trailer, y es, ¿sabes? Te vas a morir, pinche. Y, eh, es brutal, de verdad. Entonces, también vi que, en esta película participa, nada más y nada menos que Mr. San Juan, Tommy Diablo. Exacto. El luchador, luchador profesional de Puerto Rico, el que no sepa quién es Mr. San Juan, Tommy Diablo, simplemente, nunca fue fanático de la lucha libre puertorriqueña. Exacto. ¿Cómo, cómo, el hombre compartir el set? Yo me lo imagino él siempre en el personaje. Pues, mira, él, él le metió bien chévere a su personaje, y el primer día que yo me encuentro con él, yo no interactué con él hasta ese día que fuimos a grabar en, en Aquí se puede, en San Juan, que fue la barra que se utilizó. Ok. Y, fue tan, tan cómodo de, o sea, uno presentarse y arrancar a grabar, que, eh, tanto él como el otro muchacho era como si ya uno los conociera de, de hacía tiempo. Hubo química. Sí. Y entonces, nada, después, off the record, no tiene que ver con la película, pero hubo un momento en que yo le hablé de un sobrino que yo tengo, que tiene una condición y es mega fanático de la lucha libre. Y el hombre no titubeó en enviarle un video saludándolo, y después, este, coordinamos y le regaló una máscara y se tiró fotos con él. Guau, 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 que, que esas son las cosas que nadie ve. Y, por eso lo digo, porque, pues, este, eh, hay veces que la gente solamente ven una parte, pero el lado humanitario de, pues, no lo ven, y de verdad que es súper, él no titubeó, como te dije, y el sobrino mío quedó mega feliz. No, yo me puedo poner en su lugar, me puedo, puedo sentirlo. O sea, tú me diablo de una de las personas que yo cuando crecí viendo lucha libre, pues, estuvo bien presente en mi infancia, que todo el que fue fanático de lucha libre, por algún, en algún momento le pasó por la mente ser luchador. Pues, yo fui ese niño que decía que cuando fuera grande iba a ser luchador y realmente ahora mismo no aguanto un pescozón. Pero, pero sí, brutal, increíble.